Noticias de última hora sobre lo que ha pasado en torno al famoso cantante Pacho el Antifeca y es que a través de las redes sociales se están difundiendo varias informaciones procedentes supuestamente de las autoridades pero sobre todo de rumores entre los usuarios quienes están al pendiente de qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando tras el caso de Neftalí Álvarez Núñez de 42 años de edad y particularmente conocido como Pacho el Antifeca de forma artística pero qué es lo que está pasando y qué se sabe hasta el momento de información nueva pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti para los que no lo sepan Álvarez Núñez se encontraba ayer a las 10 y 25 de la mañana en el centro comercial Plaza Tropical localizado en la carretera PR-167 en Bayamón, Puerto Rico las autoridades mencionaron que como suele suceder en este tipo de casos las confidencias que se han realizado y se han recibido son escasas pero cuentan con información levantada por la división de inteligencia y es que algo que llama la atención es que los investigadores ya están comenzando a buscar lo que vienen siendo los vídeos de cámaras de seguridad del alrededor así como otras informaciones de testigos en donde se pudiese descifrar quiénes fueron los culpables y obviamente confirmar los sospechosos esta es parte de las noticias más recientes que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Gracias! ¡Gracias!